Hola, hola. ¿Qué tal amigos del Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguí? Hoy en nuestro taller Juzgando Conciencia, haremos el experimento de espuma mágica que sorprenderá a todos los chiquitines. Los materiales que utilizaremos para nuestro experimento son los siguientes. Bicarbonato de sodio. Frasco transparente con vinagre. Detergente líquido. Y colorante. Esto es para darle un toque de color. Para iniciar con el procedimiento, yo voy a utilizar un recipiente para no manchar el mantel. La verdad es que este experimento es muy fácil y súper divertido. Ya tenemos el frasco transparente con vinagre. Agregamos unas gotas de detergente y después agregamos las gotas de colorante. Recuerda, el colorante que tú quieras. Muy importante, hay que mezclar pero sin agitar el producto. Es en este momento en que se produce la magia. Echamos bicarbonato de sodio dentro del vaso y la reacción entre el vinagre y el bicarbonato producirá una espuma que crecerá y crecerá. ¡Guau! ¡Es súper fantástico! ¡Veámoslo también desde otro ángulo! Pero, ¿por qué se produce esta reacción? El bicarbonato es una sal básica y el vinagre un ácido. La reacción entre ellos produce dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es un gas que sube a la superficie formando la espuma que podemos ver. Para darle un toque más colorido, yo decidí agregarle unas cuantas gotas de colorante. Y vean el resultado. No olvides seguirnos en nuestra página web, Facebook, Twitter y YouTube.